amigos buenas tardes bienvenidos una vez más a su canal frank de handyman en esta ocasión les vamos a enseñar cómo instalar un letrero eléctrico estamos aquí otra vez con nuestros amigos de old asia y les vamos a instalar este letrero que va a iluminar ahí a contra esquina de donde está el primero previamente ya hemos hecho varios trabajos por acá como pueden ver ahí al inicio tenemos el vacío que hicimos la mesa etcétera entonces pues vamos a comenzar amigos por acá pueden ver que juanito y estuvo checando la conexión eléctrica y vamos a remover esos números que están por ahí esa manta que estaba del otro lado y pues vamos a instalarla de este lado como pueden ver ya subimos ahí todo la pusimos y lo recargamos en una escalera para poder trabajar para poder poner los tornillos y pues básicamente esto fue lo que hicimos amigos empezamos a perforar todo obviamente primero tuvimos que meter taquetes tuvimos que meter el taladro para poder hacer estos hoyos en la pared y que pueda descansar ahí el letrero una vez que ya tenemos todo listo el letrero juanito por ahí está sacando la conexión eléctrica que va a salir directo a la cámara que tenemos aquí en la entrada trasera esta cámara de seguridad que tiene luces incluidas la vamos a dejar como estaba y pues básicamente por ahí vamos a sacar la conexión vamos a hacer por ahí un hoyo que va a sacar la luz hacia abajo y con un pipe ahí vamos a juntar todo para que se vea bastante bien ahí ya estamos acomodando los números a un lado del letrero para que quede todo listo y pues bueno por acá juanito ya está acomodando este pipe que les comenté para acomodar la conexión eléctrica metemos por aquí las conexiones que iban directo hacia la cámara y ahora sí amigos ya casi tenemos todo listo regresamos todo a su lugar y ahora sí podemos ver que ya está a la perfección instalado otra vez y ya podemos ver por acá nuestro letrero con luz amigos recuerden que si necesitan cualquier clase de trabajo esto en la casa en la oficina o en su escuela échenos una llamada y con mucho gusto lo asesoramos muchas gracias por conectarse les mandamos un abrazo